muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con matinal nos satisface sobremanera de presentarle la segunda entrevista del día de hoy un gran amigo una persona que está haciendo una gestión en la dirección general de aduanas como debe ser y nos referimos a eduardo sanz lobatón buenos días que hay que decirle ya yo para que la gente sepa que alegría de estar aquí con ustedes de muchos años don percio laura es mi amigo caminero contento aquí y hoy más contento que normal porque la verdad es que ya les contaré pero mira hay una hay una de las tareas que tenía pendiente la república dominicana desde hace mucho tiempo yo estuve en el 99 hasta el 2004 como director de relaciones públicas de autoridad portuaria dominicana y desde ahí la organización de estados americanos y la organización mundial del comercio le planteaba la república dominicana que tenía que tener los escáneres que tenía que tener rayos x para el control y manejo y la observación de las mercancías sin un galgo veinte años después estamos tú lograste ahí los escáneres sin y la empresa hips en en el puerto en jainas y mira alberto de jugaba con ustedes fuera de cámara y le decía de algunas situaciones y dificultades que tiene estar en en la posición que estoy director general de aduanas y les puedo decir que el el martes que le denunciamos al país el acuerdo compromiso entre la dirección general de aduanas y jainas international terminal hit y es el día que más satisfacción he sentido en estos siete meses y pico y definitivamente es un hito importante que es un logro país en el que hemos trabajado muy equipos de la dga pero también equipos del sector privado y es un hito importante y le voy a decir porque como tú bien dices alberto en la república dominicana había sufrido de una controversia y de una situación que por más de 20 años no había logrado que el puerto de jaina se equiparará para calificarse como un puerto si es hay los puertos si es hay son los puertos ese c s y latina son los puertos que son calificados por las aduanas de los eeuu y por las aduanas en la unión europea como puertos seguros evidentemente cuando las mercancías salían de jaina a esos lugares eran revisadas con un mayor nivel de escrutinio porque no estaba calificado con estos equipos que estamos instalando en el puerto de jaina vamos a tener la capacidad de clasificarnos como c s y latina pero además que es sumamente importante hoy en día y en un día extraordinario se pueden sacar 400 350 450 furgones por día con la instalación de este equipo rapid scan rc 90 nosotros vamos a poder tramitar revisar 100 furgones por hora lo cual te quiere decir que en un puerto que a veces se trabajan 12 y 13 horas pudiéramos estar en 1200 1300 furgones entonces eso quiere decir que vamos a incrementar nuestra capacidad logística prácticamente un 300% o sea que esto está directamente vinculado al tema del despacho de 24 horas exactamente todo esto nos encamina a lograr que la mercancía que entre a nuestros puertos no dure más de 24 horas no más no dure más de 24 horas claro eso no es toda la mercancía porque hay mercancías que por seguridad que por sanidad pública que por una serie de elementos por ejemplo si está perfilado por la dnsd si está perfilado por el ministerio de defensa si está perfilado por alguna situación de sanidad pública bueno pues esa carga se separa y se revisa con mucho mayor nivel de escrutinio pero lo ideal es que la inmensa mayoría de la carga salga en 24 horas pero además nos da muchísimas herramientas más para luchar contra el famoso contrabando contra el famoso contra la famosa subvaluación porque el equipo va a permitir diferenciar materia orgánica de materia metálica entonces si usted tenía un fulgón donde usted decía que iba a traer ropa y en el fulgón hay televisores evidentemente el escáner lo va a detectar entonces eso va a disminuir muchísimo y va a disuadir a la gente de querer estar jugando con los valores de su mercancía definitivamente señores culminado este proceso nosotros hemos dado un paso un verdadero hito en la transparencia del comercio y la verdad que me siento muy satisfecho fue una de las cosas que el presidente abinader cuando comenzamos a hablar de la dirección general de aduanas fue uno de los objetivos que establecimos como prioritario dicen dicen que los chistes siempre tienen mitad verdad mitad mentira lo que usted estaba relajando con nosotros ahorita fuera de aire nosotros no tenemos problemas en recibirlo pero fíjese he visto que se ha estado destacando el nivel de recaudaciones de las aduanas y uno piensa que en una etapa de pandemia lo que hacen las actividades comerciales que decaen muchas veces cuál ha sido el comportamiento de la mecánica aduanera tanto para de lo que ingresa como el trasiego por puertos como el último dar que son puntos de partida de república dominicana en cuanto a la recaudación tanto en noviembre diciembre enero febrero y vamos camino a ello en marzo se ha recaudado más que en el 2020 lo cual quiere decir en noviembre y diciembre más que en el 2019 lo cual es evidentemente un un hito importante un logro importante porque recordemos que el año pasado no había pandemia en medio de un ambiente de pandemia hemos recaudado por ejemplo en el mes de enero recaudamos un 20% más que en enero del 2021 del 2020 en el 21 recaudamos un 20% más que en el 2020 qué significa eso lo cual quiere decir eso es más negocio eso significa muchísimas cosas pero lo primero que significa es que evidentemente la economía dominicana confía en lo que los actores económicos están invirtiendo están importando están haciendo inversiones para que nuestro mercado se reactiva también habla de manera interesante de los fiscalizadores y de todo el proceso de transparencia que hemos tratado tratado de instaurar en todo el proceso tributario de la república dominicana y que ha dado su reflejo en la dga y también en otras instituciones recaudatorias si vamos a eso también es un reflejo fundamental de que hay un año del del sector privado de aliarse al sector público y de trabajar en conjunto y nosotros y ese monto de recaudación que por cierto en estos días alguien me decía es indexado al dólar no tiene que ver con la tasa del dólar o sea nosotros hemos hecho la comparación dólares y dólares hemos hecho la comparación mercancía y mercancía ha habido también una una un sano una sana interacción entre nuestro departamento de fiscalización que evidentemente ha estado tocando algunas puertas y paradójicamente cuando usted le van a cobrar impuestos eso no era la situación más agradable de la vida pero yo creo que hay un reconocimiento de que el mundo atraviesa por una crisis fundamental y que tenemos que salir a buscarlo ahora sinceramente en estos últimos cinco meses las recaudaciones han dado han dado una meta importante nosotros tuvimos en el 121 por ciento de la meta trazada por el ministerio de hacienda y eso reviste a su vez en la fortaleza de la economía dominicana para ir ante ante los mercados internacionales de capital a renegociar y financiar nuestras deudas a una menor tasa de interés cuál ha sido el punto de eficiencia en todo esto porque estamos hablando de un momento en el cual ha habido una caída de la actividad comercial en sentido general que qué es lo que hemos logrado mejorar que han permitido ese contraste de en medio de una situación de problemas en la situación económica sin embargo las recaudaciones se han logrado aumentar en aduanas definitivamente la pandemia al inicio produce una contracción de la economía tiende a normalizarse el ser humano siempre tiende la supervivencia siempre tiende la perseverancia la república dominicana cuando asume asume el gobierno luis abinader el 16 de agosto encuentra un país prácticamente en una situación de economía de guerra o de ruina porque porque lamentablemente el mundo entraba en la pandemia sin ninguna expectativa de cómo salir de ella van pasando los meses la gente se da cuenta que no se va a morir la gente se da cuenta que estamos funcionando la gente se da cuenta que hay un plan de vacunación adecuado la gente se da cuenta que no es que estamos persiguiendo a nadie ni que ni que queremos sino que simplemente queremos poner la cárcel en orden y evidentemente todos los economistas te dirán que donde hay confianza y actividad económica y modéstica parte hemos generado la confianza en la economía dominicana y eso adicional con una con una una serie de controles de rotaciones en los muelles de y haber perfilado la carga de una manera un poco más eficiente de hacer uso de herramientas tecnológicas que nos permiten también avanzar de haber reactivado la actividad económica en la frontera que estaba prácticamente nula y que hemos reactivado una una activado lo cual también es un incremento en las aduanas fronterizas importantes las inversiones adicionales que se han hecho en caucero ustedes recordarán que hace unos meses estuvo aquí el presidente internacional de dpi world que es un sultán y hizo una serie de inversiones se está ampliando ese muelle todo esto contribuye a esa situación y además la gente se da cuenta que cuando lo están chequeando pagando como tal uno de los grandes dolores de cabeza y hay un han sido los contrabando por las aduanas eso es un gran reto de de cualquier director pero que eso como consecuencia de de tratar de controlar de evitar eso entonces las cargas de los empresarios las cargas importantes que ya antes de sufre algunos retrasos como tú ha estado manejando manteniendo el equilibrio sobre eso mira la principal labor de nosotros es facilitar el comer y todo esto se encamina a lograr un hub logístico regional de calidad mundial que es un hub logístico bueno lo que nosotros andamos buscando al ver es que si usted produce zapatos o correas en argentina y la quiere vender en italia pasen por la república si usted produce flores o hortalizas en colombia y las quiere vender en chicago o en minnesota que pasen por república dominicana si usted quiere producir en costa rica café por decirle algo y usted quiere ver si lleve ese café a rusia que pase por república es tan preparado es tan preparado estamos para ese trasiego muy preparado muy preparado somos quizá líderes en en la región en eso la primera razón por la que somos líderes es por nuestra ubicación geográfica algo que descubrió que gritó al colón alguien tiró esto aquí en el medio pero pero definitivamente los aeropuertos las carreteras y las tecnologías que ahora estamos dotando manzanillo entra manzanillo entra dentro de ese esquema evidentemente manzanillo entra dentro dentro de ese plan los controles fronterizos entran dentro de ese plan la inversión adicional en caucedo entra dentro de ese plan la instalación de equipos rayo x en jaina entra dentro de ese plan estamos todos trabajando eso y evidentemente qué pasa con el contrabando alberto volviendo a tu pregunta definitivamente el contrabando está tipificado estudiado que termina afectando un 30 por ciento poco más un poco menos de los números de recaudación y además del trasiego de tiempo que es fundamental si nosotros no logramos que esto sea rápido entonces no logramos lo de hub logístico porque lo de hub logístico lo esencial es la rapidez pero como tú combina rapidez con seguridad porque la rapidez te puede llevar a evitar entonces ese es el gran drama es la gran contradicción y la respuesta de su hermano es tecnología y tecnología si tú tienes con drones con rayos x o sea ya no hay nada que inventar si no lo hemos logrado en el caucero ya no el caucero lo tenemos y está funcionando y tuve cómo se reduce muchísimo y siendo esta una economía tan abierta y usted ha mencionado los puntos para los trasiegos de mercancía y en los puertos pero desde el punto de vista de la institución y los aeropuertos y los aeropuertos la carga cada vez es más porque además no sólo no sólo tenemos bueno sino sino muchos aeropuertos claro en el caso de en el caso de la institución de aduanas que están preparados estamos para digamos enfrentar esos desafíos estamos con la tecnología se hace mucho más intenso porque estamos más rápido estamos muy preparados en la dirección general de aduanas nosotros mucho una combinación de nuestros recursos humanos evidentemente y hablemos claro había que había y todavía tenemos tareas pendientes en dar oportunidades a gente que le quiere servir a su país que fue parte de este esfuerzo de cambio que encabezó luisa vital eso es importante entenderlo reconocerlo y saber que con eso a veces se pisan algunos calles y esto no es tampoco un jardín de flores eso hay que decirlo con responsabilidad sin embargo en la dirección general de aduanas hay un un cuerpo de carrera preparado en el que el estado dominicano ha invertido millones y millones de pesos en su formación en su entrenamiento yo tengo yo siempre pongo el ejemplo de jose gavino que es un subdirector de la institución que va a cumplir casi 40 años en la dirección general de aduanas y así te pudiera mencionar cientos de dominicanas y dominicanos que han trabajado ahí durante 15 durante 20 durante 25 años que han vivido todo el proceso de formación de los acuerdos de libre comercio de la tipificación de la carga porque ser un agente aduanal desde el punto de vista técnico por ejemplo ser un encargado de valores ser un encargado de exoneraciones ser un encargado de la comisión técnica deliberativa que son quienes le establecen los valores no es que el director de aduanas está diciendo a tú vas a traer botellita de agua eso paga tanto nada de eso es a lo loco eso está tipificado y organizado en nuestras normas arancelarias en nuestras normas arancelarias por un lado y también como parte de los acuerdos de libre comercio ahora entonces esa combinación entre esa gente que ha hecho carrera y que ha hecho formación nosotros tenemos hasta programas de estudio de la institución que yo los he tratado de respetar al pie de la letra y también tenemos la energía el deseo de muchísimos profesionales jóvenes que se han agregado este equipo gente que ha abandonado por ejemplo no quiero mencionar nombres para no hacer comerciales aquí pero gente que ha abandonado multinacionales vicepresidencias multinacionales que regionales que se tenía en américa latina gente que ha abandonado firmas de abogados de nutrición o prestigio gente que ha abandonado posiciones en otras instituciones del estado como el banco central como y la verdad es que hay un entusiasmo porque la logística gente que ha abandonado posiciones muy importantes en los principales centros logísticos privados del país o sea hay un entusiasmo porque el presidente de la república ha puesto la meta de ser un hub logístico la meta de hacer de la república dominicana competitiva porque es importante y cómo se va a garantizar que se quede ese talento humano porque muchas veces no es la primera vez que instituciones hacen un esfuerzo importante para captar recursos valiosos lo primero pero al final los gobiernos en algún punto cambian y entonces viene la dinámica de que toda esa gente valiosa que hace un trabajo extraordinario en un momento se prescinde de ellos tranquila la hora que nos faltan unos años pero además de eso pero además de eso la verdad es que yo creo que hay una conciencia entre el sector privado los agentes económicos el sector financiero y también entre la clase política yo ahora voy a hablar bien de la clase política en la república dominicana yo sé que esto no es popular pero pero si lo hacen bien la república dominicana está en en el umbral de dar un paso al frente y de entender que hay cosas que son intocables yo creo que hace muchos años aquí nadie inventa con el turismo uno ve que aquí hay mucha gente tratamos de no criticar el turismo tratamos de no hacer del turismo un tema político yo creo que eso va a pasar con las aduanas yo creo que eso va a pasar con el tema logístico es que tenemos que intentar lo siguiente la hora nosotros somos en esta isla hablando de nuestros hermanos haitianos también como 20 millones de habitantes producir y vender para 20 millones de habitantes tiene sus limitaciones en el caso de nosotros que somos 11 o 10 y pico millones de habitantes tiene su limitación entonces cómo crecemos cómo nos desarrollamos tenemos que poner la vista en el mundo nosotros tenemos que ver de manera nosotros comerciamos 99.9 por ciento mercados afuera entonces como nosotros tenemos que poner eso yo creo que llegará un momento que la gente entenderá aduana puerto aeropuerto no 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 espérate espérate no juguemos con eso y ese es uno de los objetivos y del legado que nosotros queremos hay un sector y ya y da trabajo porque definitivamente mire usted ha mencionado el turismo que tal vez habría que decir que de las actividades económicas del país tal vez la que falta que desarrolle plena de manera plena por la pandemia visibilicé un servicio en aduanas que yo no sé si existía o que usted lo ha reactivado ahora que se llama servicio turístico así es y la verdad que ha sido fantástico fabuloso yo no sabía la verdad que tenemos un departamento de innovación y tuve la y tuve la suerte de que me llamaron y me lo ofrecieron es decir que para los para los eventos que nosotros tenemos a nivel internacional y la gente es feliz porque la gente lo reciben lo atienden bien si mira en esta guana integrada a la eficacia turística de claro primero primero yo he estado relacionado toda mi vida profesional con el turismo es donde es donde he trabajado como profesional del derecho además tengo excelentes relaciones con el ministro de turismo con con david y además reconozco la visión de de quien es el líder político con el que yo he trabajado durante años y años es luis abinader que luis ha puesto así como ha puesto la logística en el centro ha puesto a turismo en el centro entonces todos tenemos que empujar en esa dirección porque habría que ser un neófito en temas en temas económicos no haber leído periódico por los últimos 10 o 15 años para darse cuenta que sin turismo nosotros no vamos a avanzar el turismo es el buque insignia de esta economía entonces todos tenemos que empujar esa dirección en aduanas siempre ha habido un departamento para que se llaman las aduanas turísticas porque es los turistas que vienen al país tienen que aduanizar los turistas que vienen al país vienen con maleta vienen con bulto vienen con carga y ya ahora el turismo inmobiliario ha generado que la gente no sólo venga por tres días o cuatro días sino que la gente tiene su casa en casecampo tiene su casa en capcana en puntacana tiene su casa en la terrena tiene su casa en juandolio tiene su casa en en todos los polos turísticos en puerto plata entonces esa gente que tiene su casa trae para su casa muebles carros televisores terminan y hay otros que se revienen de retirada y terminan aduanizando entonces para que el turista se sienta que sus trámites a veces por un turista tú vienes tú estás haciendo una villa en casecampo y está trayendo unos muebles a lo mejor tu mueble español a lo mejor entonces hay un departamento de aduana turística que te recibe que te trabaja de manera particular eso incluye trámites de internación temporal todo todo es el mismo proceso aduanizante pero no es lo mismo que usted traiga por ejemplo grandes cantidades de ropa grandes cantidades de electrodomésticos para venderlo aquí o para venderlo en haití o para venderlo en panamá o para venderlo en costa rica que es que tú traiga los muebles de tu casa entonces es un servicio de decirle que ha sido muy muy eficaz si acabas de mencionar haití y precisamente el presidente de la república el pasado 27 de febrero hizo el anuncio de la verja perimetral así es lo cual ha traído en las que hay un impacto directo para aduanas cuéntanos un poco primero del proceso y sobre todo de cómo eso impacta la actividad aduanera entre haití república dominicana lo primero es que una de las bondades de la verja perimetral que yo te soy sincero yo no fui yo yo soy un yo llegué tarde al convencimiento de la verja perimetral pero ahora como director de aduanas me doy cuenta que puede ser importantísimo para el país no sólo en los temas migratorios y de seguridad sino en el tema económico porque cuando tú centraliza el paso comercial por cuatro por cinco sitios lo puede fiscalizar más que cuando hay un libre tránsito indiscriminado por una frontera entonces ese es un proyecto que dirige el ministerio de defensa y es a ellos que les corresponde explicarlo con con claridad pero como nosotros compartimos con el ministerio de defensa las oficinas aduanales porque donde donde estamos nosotros en los puertos fronterizos y esa esa realidad nos permite a nosotros entender ya van 27 kilómetros de la verja perimetral de los 27 kilómetros ya construido la verdad es que esos 27 kilómetros como la mitad ya había se había iniciado un trabajo en la administración anterior y nosotros ahora la hemos remodelado la hemos remozado y la pretendemos hacer a lo largo de todos de toda la longitud de la frontera entonces esa primera parte ya comenzó y yo estoy convencido de que de que va a ser un logro que va a incrementar el flujo comercial porque va a permitir mejor fiscalizarlo entonces al final yo creo que va a ser un logro fundamental y donde quiera que uno pone orden primero el orden después la confianza y después la actividad económica pero cómo impactaría por ejemplo las recaudaciones en esas las incrementarías de manera muy importantes por ejemplo cuando nosotros llegamos los mercados binacionales que producían estadísticamente entre 800 y mil millones de dólares al año para la república dominicana estaban cerrados estaban cerrados por la bandera sin embargo a mucho esfuerzo y en combinación con con hito visano el ministro de industria y comercio nosotros logramos abrir los mercados binacionales primero una vez a la semana ahora estamos haciendo el esfuerzo de que sean dos veces a la semana para volver al punto que era antes que era todos los días o todos los días de trabajo evidentemente los fines de semana no entonces eso es importantísimo porque eso lo representa la economía dominicana entre 800 y mil dólares al año que estamos hablando de 50 y pico miles de millones de pesos tengo entendido que las recaudaciones tanto en pesos como en dólares se han incrementado en la frontera si es porque hay más actividades como si no porque los mercados binacionales se han abierto tenían abierto tenían seis o siete meses cerrados por la pandemia bueno ya yo bueno muchísimas gracias por tu participación tú sabes invíteme más a menudo tú sabes que ya yo don percio me va a contratar como comentar y tú sabes que tú sabes que las puertas de aquí están abiertas siempre para ti gracias y además que nosotros hemos tenido muchas batallas en todo estos tiempos era bueno muchísimas gracias participación en el día de hoy director de aduanas así amigos televidentes nos vemos mañana aquí otra vez en matina no